Música Mi nombre es Nelson González, soy de la comunidad de San Andrés, mi amigo Julio es de la Llega de la Laguna. Trabajamos en la fundación para la conservación de los andes tropicales. Trabajamos como asistente. Nuestro trabajo consiste en el monitoreo de búhos en pequeños fragmentos. Lo hacemos de la siguiente manera. En ese pequeño fragmento hay un transecto de 500 metros. Cada 50 metros hacemos una pausa de 2 minutos. Y si escuchamos a algún búho, tenemos formularios, le tomamos datos y así avanzamos hasta llegar a los 500. También tenemos una grabadora para grabar cantos de búhos y animales nocturnos. Son para una universidad de los Estados Unidos. 7.28 La rúgula, 20 de febrero. Distancia duro, unos 50 metros. Sí, unos 40 metros. En la comunidad de San Isabel de Ecuador, el día 6 de octubre, hacemos el muestreo en el fragmento número 13, Julio, Max y Nelson. En el transecto 150, hemos escuchado a un par de búhos, un penachudo y un moteado que se encuentran cantando. ¡Suscríbete al canal!